Vuela, vuela linda paloma Vuela, vuela sin descansar Vuela, vuela linda paloma Vuela, vuela sin descansar Llévale un mensaje a mi chiquitita Dile que muy pronto voy a llegar Llévale un mensaje a mi chiquitita Dile que muy pronto voy a llegar Si me voy pa' allá Sabrá Dios si yo voy Si me voy pa' allá Sabrá Dios si yo volveré Si me voy pa' allá Sabrá Dios si yo volveré Ya me voy pa' allá Nunca volveré Suerte Vuela, vuela linda paloma Vuela, vuela linda paloma Vuela, vuela linda paloma Vuela, vuela sin descansar Llévale un mensaje a mi chiquitita Dile que muy pronto voy a llegar Llévale un mensaje a mi chiquitita Dile que muy pronto voy a llegar Si me voy pa' allá Si me voy pa' allá Sabrá Dios si yo volveré Si me voy pa' allá Sabrá Dios si yo volveré Si me voy pa' allá, pa' allá, pa' allá Sabrá Dios si yo volveré Ya me voy pa' allá Nunca volveré ¡Gracias!